Música Un accidente que pudo ser una tragedia. Todo esto ocurrió en la madrugada de este lunes 13 de marzo. Domingo a la noche, un camión con destino a la provincia de Río Negro, cargado de unos 10.000 ladrillos, terminó impactando una columna de álamos. Previo a eso, estuvo también pasando por una alcantarilla. El conductor, en estado de ebriedad, no se percató de esta situación y terminó embistiendo esta columna de árboles. Y lamentablemente, ¿sabés qué? Pasan muy ligeros, hija, por acá. Demasiado ligero. ¿Muchos camiones pasan por este lugar? Bastante. Sí, generalmente es despacio ahora porque hay lo que pasó, pero generalmente pasan muy ligero, hija, demasiado ligero. Y todos con carga. Y todos con carga. Los docentes de la escuela, los vecinos, están preocupados porque dicen que en esta ruta muchos camiones están transitando y a alta velocidad. En todo momento, en todo horario hay vehículos y camiones de gran porte que están transitando por esta ruta que es una recta a gran velocidad. Que hay aparte que de acá, del comedor, salen los autos que vienen a traer la comida a los chicos. O sea, es un peligro, indudablemente. Pero bueno, Dios viste que no se respeta mucho lo que digamos el tránsito para nada.